Vamos con la información en vivo. Claro que sí, porque nuestro compañero Ricardo Reina está en la Panamericana Norte, así que le vamos a pedir que nos cuente qué está sucediendo. Ricardo, buenos días. ¿Cómo estás Ricardo? Buenos días. ¿Qué tal, Angélica? Fernando, muy buenos días. Les voy a contar lo que está pasando en el kilómetro 15 de la Panamericana Norte, en el Distrito de Independencia, para mostrarles lo que ha sucedido en horas de la mañana, donde un vehículo habría venido por la Panamericana Norte, pasando la avenida Angélica Gamarra, y en este punto frente al Instituto Cenati, chocó contra esa estructura de cemento que pueden ver, para terminar el vehículo empotrado en este lugar, contra el muro que divide los dos sentidos de esta tan importante vía. Lamentablemente tenemos que informarle a Angélica Fernando, que una persona ha perdido la vida, y a esta hora de la mañana ha venido el fiscal de turno y el médico legista para las pericias del caso, y es por eso que el tránsito se ha puesto muy lento en esta parte de la ciudad, ya que las pericias se están desarrollando a esta hora de la mañana. El fiscal, la fiscal, se encuentra tomando notas de todos los detalles en el interior del vehículo, y no tenemos todavía conocimiento de la identificación de la persona que ha perdido la vida. Todavía podemos decirle que esta persona tenía zapatos negros, jean azul y un polo blanco, al parecer iba en la parte de atrás del vehículo que ha chocado. Sobre el conductor y el copiloto nos informa el personal policial que les dijeron a ellos cuando llegaron que esas dos personas abandonaron el vehículo, al parecer en estado etílico. Nosotros vamos a permanecer aquí todavía en este punto para tener mayor detalle del caso y hasta que terminen las pericias también, que se pueda liberar la vía y que pueda estar con su flujo normal en este punto de la ciudad, kilómetro 15 de la Panamericana Norte, en el distrito de Independencia, Fernando Angélica. ¿Alguna evidencia en la escena, Ricardo, que nos pueda dar más detalles en cuanto a lo que realmente aconteció? ¿Cuál fue la causa? Tenemos algunos testimonios de los testigos, pero no nos quieren hablar frente a cámaras. Ellos nos han mencionado que ha venido a velocidad, el vehículo ha chocado en esta parte, en esa estructura de cemento, que podemos ver que se encuentra un poco dañada, al parecer el vehículo ha perdido el control del... el conductor ha perdido el control de su vehículo, ha impactado en esa parte y al tratar de ya no perjudicarse en ese lugar, ha vuelto a girar hacia la izquierda, terminando en esta situación. Ya el médico legista está tomando todos los detalles al respecto. Bueno, Ricardo, vamos a estar a la expectativa de lo que venga sucediendo, esperamos que pronto también los especialistas realicen su trabajo para que puedan despejar la vía y también evidentemente se pueda dar con las causas exactas de este accidente. Muchas gracias.